A finales del año pasado, en el año 2019, se hizo una recuperación de una especie de tigrillo en la zona de la vereda del río Mistrato. Y luego de tenerlo en el hogar de paso, procedimos a hacer todas las labores que se requieren para volver a llevar este animal a la vida silvestre. Se hicieron pruebas de comportamiento, pruebas de caza y finalmente se logró inferir que el animal estaba apto para ser llevado nuevamente al sitio donde fue sacado. Este es un leopardus weidi, margay. Nos encontramos a pocos instantes de proceder a la liberación del tigrillo. El proceso ahora consiste en hacer una liberación dura con el animal. Estamos ubicados en una altitud más o menos de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Y vamos a proceder a abrir la puerta para que el animal sea nuevamente incorporado al medio ambiente. La CARDER y la Subdirección de Gestión Ambiental hoy se encuentran de fiesta porque estas son las noticias que nos alegran, son las noticias que nos motivan para seguir luchando, para proteger los recursos naturales y el medio ambiente. la Ciencia de Gestión Ambiente La Ciencia de Gestión Ambiente